¿Qué es la semejanza? Si vais al FNAC veréis allí que hay figuras a escala ¿Vale? Hay un Spiderman a escala que yo me quiero conseguir que mide de alto 17,4 cm ¿Vale? Y dice que está a una escala de 1,10 ¿Qué quiere decir eso? Es semejante, es decir, es la misma figura A ver cómo me sale Que el grande es igual, está en la misma postura Y todo Pero el Spiderman de verdad mide 1,74 cm Que da la casualidad que es lo que mido yo Casualidad De la vida Entonces, ¿Por qué son semejantes estas figuras? ¿Qué significa que son semejantes? O que están a escala Vamos a poner 174 cm Es como una regla de 3 Entonces, si mide un centímetro en la realidad Son 10 centímetros Digo, un centímetro en la figura Son 10 centímetros en la realidad Entonces, si la figura mide 17,4 cm En la realidad va a medir X X sería 17,4 por 10 Partido 1 174 cm ¿Vale? Not yet ¿A qué viene todo esto? Ah, sí A la semejanza 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 A la semejanza